Hola que tal a todos, bienvenidos a un tutorial de Onmótica.com El día de hoy hablaremos acerca de las conclusiones que hemos encontrado después de crear la librería MQ Censors Library La primera de las conclusiones es que esta librería como una herramienta de software porque claro es una herramienta que al invocar a nuestros programas nos permite obtener el valor en ppm a partir del valor de la resistencia leída en el sensor Esta herramienta que ha sido implementada va a permitir obtener datos que son comparables con otros estudios científicos dado que están en las mismas unidades, partes por millón y dar estudios en el medio ambiente, de contaminación o de análisis en procesos industriales en cualquiera de estos ámbitos es aplicable Esta herramienta además de ello permite obtener todos sus parámetros internos voltaje que leyó el sensor, RS que calculó, R0 que tenía configurado en el momento de calibración, RL y el valor en ppm, por tanto, si un investigador almacena toda esta información hace que sea recreable el experimento n cantidad de veces ¿Por qué resalto esta función? Porque esta función es muy importante a la hora de presentar resultados Un ejemplo, si ustedes tomaron un mes de datos y después de un mes notaron que la R0 necesita un pequeño ajuste Si lo van a volver a realizar y tienen el valor en ppm seguramente van a tener que averiguar todos los otros valores para hacer una regresión matemática y saber cuál era el valor de RS mientras que la librería, si le envían un segundo parámetro al leer un GAS le envían un TRUE ella va a imprimir por el puerto serie todos los valores que tiene internamente la librería incluyendo el valor de A, el valor de B y el valor de X, que es la relación RS sobre R0 ¿Listo? Y esto va a facilitar notablemente la implementación de proyectos con los sensores MQ Proyectos como ¿Cuáles? Medidor de alcohol o alcoholímetro Medidor de humo en partes por millón Medidor de contaminantes como CO, CO2, CH4, NH4, entre otros y con ello va a impulsar a la comunidad científica a dar el siguiente paso Cabe resaltar que además de la librería existe una documentación en video, en texto, en documentos en la cual se resalta cómo se deben utilizar estos sensores Muy rápidamente les explico los sensores se deben dejar precalentar por al menos 48 horas se deben calibrar antes de su primer uso y se debe asegurar que los valores R0, RL, resolución de voltaje estén correctamente configurados antes de comenzar a utilizar a los sensores ¿Listo? Si utilizas un Arduino Uno pues la librería está casi que perfecta porque es con lo que hemos comparado con las tarjetas Arduino Uno Omega que son tarjetas que trabajan a niveles de voltaje 5 voltios muy similares a las de los sensores Si utilizas otra tarjeta como la SP8266 u otras tarjetas que trabajan a niveles de voltaje diferente deberás de garantizar que el máximo nivel sea 3.3 o el nivel que admita tu tarjeta en el convertidor analógico digital Además de esto, esa librería permite facilitar la adaptación a nuevos sensores ¿Por qué? Si tenías un MQ3 simplemente le decías que el tipo de sensor era 3 y el de una vez cargó todos los datos por defecto de RS, R0, RL que nosotros hemos calculado en nuestro laboratorio Pero si requieres ahora un sensor MQ4 o MQ5 simplemente cambias la variable tipo por 4 o 5 y de inmediato todos los valores por defecto serán actualizados Eso es algo que extiende mucho la utilidad de esta librería Además que al tener un amplio catálogo de sensores podrás utilizarlo en una amplia variedad de proyectos Este producto es comercializable Comercializable en una aplicación práctica como por ejemplo el detector de humo y se puede utilizar para guardar registro de cuántos contaminantes se detectó en el medio ambiente Sin embargo, esta es una etapa que le dejamos a los desarrolladores porque ellos tendrán que garantizar a la confiabilidad de sus registros Así que recomendamos que primero que todo antes de comercializar un producto se realice su respectiva calibración o su comparación con un producto que tenga 10 veces más sensibilidad como se acostumbra hacer antes de sacar un producto al mercado Además de ello, la librería está publicada en GitHub y es de filosofía de código abierto Así que cada uno de los desarrolladores puede realizarle cambios y publicarlos Nosotros estaremos atentos a cualquiera de sus comentarios Otra recomendación que hacemos es que dependiendo del sensor que vayan a usar realicen sus aportes a la librería ¿Cómo? editando los archivos que están en la carpeta de CRC que son el núcleo de la librería Por ejemplo, si vas a utilizar un MQ302 por decir algo un sensor que acabó de salir al mercado Muy bien, entonces lee su datasheet extrae la gráfica con Webplot Digitalizer añade sus variables de configuración calíbralo guarda los valores por defecto de ese sensor y anéxalo a la documentación que tenemos actualmente en GitHub donde está el sensor quien lo creó, el manufacturer y el datasheet y añade su respectivo ejemplo en la carpeta ejemplos para que sea de fácil uso en todos los entornos Muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!